...al mayor nivel europeo. Deje bien en la bola con el cuerpo y canasta de Kourouks. Sí, sí, sin duda. Kourouks. Quiere penetrar, lo defiende Guilin y Facuade y canasta. Magníficos. Se va bien Lobito hacia Quintela. Guilin, tiene que tirar Guilin. La quería jugar hacia arriba y al final se ha hecho con el balón Kourouks. Mátele. Don Acholozcano. Más 14, Drogam. Kourouks. Pues no. Sigue el lanzamiento de tres, lanzamiento de Sada. Quiere irse Sada. Guilin mete la mano, toca lo justo. Ahora lanzamiento. Desde muy lejos el balón. Figueras. Trías. Yo creo que había hecho pasos. Font. Lanzamiento de Kourouks, liberado de tres, falla. Estefan Peno. Ahora lanzamiento de tres, que falla. Lanzamiento de Kourouks de tres, triple de Kourouks. Partido con 19 puntos. Ahora se va a poner en 20. No tiene pinta de fallar el segundo. Lo convierte. Kourouks. Sigue Kourouks. Sigue Kourouks. Y ahora le van a pitar la face. Peno Sigue Peno con la bola Pero el trabajo tiene que seguir Por que enfrenta a un equipo Que empieza a jugar a esto Primero hay que tener respeto 40 segundos Se empieza a marchar gente ya Del universitario Poca pero alguna así Kourouks al triple, triple de Kourouks 64 más 16 1'27 Kourouks Que buena asistencia para... Fond Lanzamiento de... Kourouks Fond Kourouks Quiere hacerse sitio Gilling Mete bien la mano Quintela De nuevo se rehace Gilling Está rápido Viañe Peno Quiere jugar sobre Kourouks Lo hace Lanza Kourouks Que está siendo un... La bola Figueras Ahora es Kourouks Ahora es Kourouks Le quita la bola Quintela El balón es para Kourouks Para Trias A punto Quintela De recuperar la bola En juego de nuevo Sigue Sada Joga para Kourouks Finta bien el tiro Lo deja Sobre Aarón Gravipur Salva Arco Sigue Arco Se frena Candelas 1'12 Va a entrar Gilling Se va el solo Arco Campo atrás Menos mal Sigue Quintela Gilling Arco Kourouks Quiere darse la vuelta No puede Dos giros Lanza Kourouks Canasta de Kourouks Iván Kourouks Al suelo Jonathan Gilling Y Fond Lanza Kourouks Desde lejos Farno Sin contacto Nos hubiéramos perdido Grandes duelos En la historia Fernando Martín Por ejemplo Como esos otros muchos Estando aquí el Barcelona Kourouks Se da la vuelta Kourouks Que bien que hace ese movimiento Le mete un tapón Comentar que En el descanso Se ha hecho homenajes Están haciendo una Série de homenajes Por el 50 aniversario Del Para Gravipur Franch Arco Arco para Gravipur Que se quiere colgar Dice Lobito Lobito Salva arco el triple Falla Geramipur, Guilin, lanzo de tres Guilin, falla Sigue Quintela Guilin Quintela de nuevo, finta el tiro de tres Tiene que tirar Lobito Que tiene espacio, la juega final para Quintela Pero mete Arco, si mirara Cruz Que puede perder la bola, la pierde De hecho la pierde Salva arco Arco, una bandejita La puntea Facuada, el rebote Que ya se está Que ya está viendo, vamos a ver si también A nivel de ritmo Iván Cruz Francha el triple Falla Arco,LER No hay Disp ET unsere Luego C- you la boş